Comunidad más bono, Alejandro Hidalgo es el director de La Casa del Fin de los Tiempos, el más reciente lanzamiento de Procinal con Rudy Rodríguez. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Estoy impactada con esa película tan maravillosa. Muchas gracias, esa era la intención. Cuéntame tus intenciones desde el primer instante con esta película, ¿de dónde salió el guión? Bueno, mira, la intención es que el público pueda disfrutar de una buena película, de una historia que está cargada de miles de emociones, ¿no? Viaja desde el suspenso, el pánico, el terror, la desesperación y que al mismo tiempo llega a conmover, ¿no? Pues es una historia que tiene personajes humanos y hay un drama también que toca, es una fibra muy sentimental del público y también, o sea, yo creo que la meta principal como realizador y guionista es satisfacer al público tanto emocional como intelectualmente, o sea, la gente va a sentir cosas, pero va a estar durante toda la película atando cabos, tratando de resolver el misterio y bueno, yo creo, ojalá, que las películas les dé una gran sorpresa que es lo que ha pasado por lo menos contigo. ¿Quién escribe la idea? ¿De quién es el guión? Mío, mío, totalmente. ¿Los arreglos, todo lo hiciste tú, todo? Mira, sí, fue un proceso muy complicado, me tomó dos años y medio, tuve que escribir el guión 15 versiones, 15 veces completicas. Cuando vean la película se dan cuenta que si cambiaba una escena del final, tenía que cambiar el guión completamente desde el inicio y bueno, fue un gran reto que me lo disfruté mucho y bueno, después lo disfruté en la dirección, en la sala de montaje. ¿Por qué Rudy Rodríguez? Rudy Rodríguez es un ícono venezolano, en donde estrenamos la película y yo sentía que había un gran potencial en ella. Mucha gente me decía, no, pero es que ella es una actriz de novelas, de televisión. Y dije, no, ella tiene el potencial, tiene el perfil físico, esa mirada y de verdad creo que hizo un trabajo muy bien, tenía mucha verdad, transmitía mucho, vivió todas las emociones que vivió el personaje, la protagonista y uno sabe cuando un actor es bueno, cuando soporta el peso de toda una película y ella se llevó el peso encima de la película y bueno, yo creo que hizo un gran trabajo y siento un gran, para mí fue un honor que ella participara en mi ópera prima. Ella es maravillosa, además de la taquilla que generó en Venezuela. Cuéntanos, ¿cómo fue la temporada en Venezuela? Mira, eso fue increíble, ¿no? La película, actualmente en Venezuela, de todas las películas que se hayan estrenado de terror, es la más vista. Superamos a Sexto Sentido, a los otros, es la película de terror más vista, duró nueve meses en cartelera, fue de verdad un fenómeno sobrenatural dentro de todo, literalmente el significado y sí, la gente aplaudía la sala, las salas se llenaron y de verdad me conmoví mucho, ¿no? Porque creo que ese es el sueño de un realizador, que pueda estrenar su película y que la gente la disfrute, ¿no? Ahora la meta es que, bueno, Colombia pueda disfrutar de cine latinoamericano, de un cine muy nuestro, que vean cómo reaccionan personajes como nosotros a eventos sobrenaturales y tal vez romper un poquito el esquema de Hollywood, que ya no lo sabemos de memoria. Yo creo que esta es una película muy diferente y que vale la pena que el público disfrute. Bueno, pero es que las grandes cosas se logran con mucho sacrificio. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso del maquillaje? ¿A quién te trajiste para tu película? ¿Y con qué equipo de trabajo estabas produciendo esta ópera prima? Mira, el responsable del maquillaje se llama Alex Matthews, es un maquillador que tiene más de 25 años de experiencia, ha trabajado en más de 30 películas y participó, bueno, él fue alumno de Dick Smith, del maquillador del exorcista. Su penúltima película fue El secreto de sus ojos, que fue la película latinoamericana que ganó en el 2011 o 2010, que es el premio de Mejor Película Extranjera en los Oscars. No, en el orfanato no participó, participó, fue en El exorcista y bueno, para mí fue un honor que haya formado parte del equipo de mi película, La casa del fin de los tiempos. Espectacular. Por último, los niños. ¿Dónde conseguiste esos niños tan talentosos? Yo los veía y realmente quedaba asombrada, los niños y la casa. Espectaculares. Mira, para los niños tuvimos que hacer un casting de hasta 250 niños, hasta que vimos con los principales responsables, que son Rosmel Bustamante, que es un niño que ya tenía formación, y el otro niño, el hijo de Rudy, que nunca había hecho nada, y que pasaron por momentos fuertes porque un actor no tiene que actuar, tiene que sentir las emociones de verdad, y todo el miedo que ustedes vean que ellos van a tener en la pantalla fue porque vivían cosas, le tenían miedo a la casa, a las cosas que ocurrían allí, y bueno, la casa también tiene su propia historia, allí vivió en Venezuela un dictador, el jefe de seguridad nacional de un dictador, que mataban personas, torturaban gente, y allí se dicen que ocurrían muchas cosas macabras, y bueno, fue el gran hallazgo del equipo de producción, yo estaba buscando una casa que se adaptara a lo que estaba escrito en el guión, porque es muy difícil y al final lo logramos. ¿Vivió usted cerquita de esa casa cuando estaba chiquito, cierto? Viví cerca de otra, porque hay dos casas aterradoras y le teníamos mucho miedo, que es la casa de unas videntes, unas hechiceras que van a ver en la película, y bueno, mis propias vivencias como niño, y mis propios miedos como niño, quise plasmarlos en la película. Bueno, otra pregunta ya para terminar de Ñapa, vi varios cultos religiosos, desde el católico hasta el budismo, ¿por qué? ¿por qué esa mezcla de religiones? No quise que la película se casara con una religión como tal, sino que quise presentar que hay una fuerza, una energía, que puede ser científica o puede ser espiritual, y no quise como plasmar una verdad, yo creo que tal vez todas las religiones se involucran con una energía que es la fuente de la creación del mismo universo, y creo que más que yo presentar una verdad, yo quise profundizar en mi interés por tratar de entender los misterios del universo, y creo que en la película hay un misterio allí, un giro de un evento sobrenatural que vale la pena estudiar y que hay mucha gente que lo está estudiando. Bueno, ahí lo tienen, Alejandro, el cerebro de esta gran obra que tienen que venir a ver, porque se va a estrenar este puente festivo, y bueno, lo que ustedes opinen lo pueden hablar al final de la película con Rudy Rodríguez, que va a estar en todas las salas, y en las redes sociales, ya, ¿cómo va a ser eso? Mira, vamos a hacer lo mismo que hicimos en Venezuela, vamos a ir a las salas de cine, asustar al público, mentira, al final de la película, compartir con ellos, a saber sus opiniones, a tomarnos fotos, y bueno, pueden seguirnos a través de la cuenta, arroba la casa del fin, todo pegadito, la casa del fin, y allí van a poder tuitear, poner las fotos, le vamos a dar algunas sorpresas. Bueno, yo me voy ya a meterme a arroba la casa del fin, porque es que necesito opinar ya, porque todo lo que uno escriba no lo van a borrar, ¿verdad que no? Claro que no, más que lo vamos a responder. Alejandro, un saludo para toda la gente que te admira, y admira el talento joven de la comunidad más bono. Bueno, quiero enviarles un gran saludo, darles las gracias por permitirme traer esta película a tierras colombianas, nosotros queremos mucho a los colombianos, y queremos compartir esta película con ustedes, y bueno, invitarlos a disfrutar de la casa del fin de los tiempos, creo que la van a disfrutar, se van a llenar de grandes emociones, y bueno, espero que la disfruten. Chao.